la laguna dorada de corocoro a d florencio halcón es imposible averiguar de una leyenda dónde empieza la verdad y dónde empieza la fantasía pero el afán humano de sustraer la realidad y crear maravillas fábulas que están más allá de nuestro límite racional hace que los pueblos del mundo dejan visiones de encantos de tesoros inimaginables que tienen el sello de la preocupación también humana de enriquecerse de atesorar y por eso su literatura oral relata cuentos de fortunas enterrados de tapados coloniales o de leyendas que tienen carácter universal como aquella que en épocas pasadas estaba en labios de reyes príncipes y aventureros de toda la área el dorado y entraremos a relatar la leyenda el lugar lo sitúa más allá de condor jipiña recibe el nombre de laguna dorada y tiene la forma circular de la arena de un circo el paisaje que la rodea es abrupto rocas cortadas a filos la defiende cuyas aristas agresivas son inexpugables para el hombre cuenta que antaño alguno se atrevió a llegar al lugar y ahí terminó su historia porque de nadie se sabe que hubiese logrado salir no había alternativa si no entregaba su vida en el escarpado la laguna diforma la encantaba sumergiéndolo hasta su lecho donde dicen está asentada la ciudad del encanto la ciudad del encanto es una población extensa cuyas casas todas son de oro o de plata que en la época de chamacpacha fue construida por hombres titanes que no sabemos cómo eran ni por qué se encantaron dicen que ahí en el fondo de las moradas fabulosas se acumulan ingentes tesoros y ningún hombre podrá extraerlos hasta el fin de los siglos cumpliendo la voluntad de huiracolso sólo algunas veces en noches de jaire aquella ciudad maravillosa sube a la superficie y puede ser distinguida desde lontonanza porque resplandece más que el sol la hora de la aparición también se ignora pero si algún incluso tiene la mala fortuna de estar presente ese momento queda encantado y se torna un nuevo cuidador más del pueblo fantástico la laguna dorada guarda a la ciudad del encanto la llaman dorada porque sus aguas con el reflejo de un sol cabrillean tanto que se asemejan en cantidad de monedas de oro en continuo movimiento el sitio por demás extraño tiene guardianes singulares que sólo son visibles para castigar a los buscadores de tesoros en una de las rocas una lagartija inmensa de oro y en la laguna dos patos del mismo metal que nadan en la superficie las noches de oro esta es la leyenda de la laguna dorada de corocoro leyenda confusa extraña y bella donde elementos terrígenos se mezclan con otros exóticos e imposible de desentrañar cuando empezó su mestizaje cultural la leyenda de la laguna dorada de corazon